Ahora, Guthrie Gurninson, el mayor cazamonstruos de su época, armado con el hacha de Sangram, Tash y Crack Blackhammer, ha vuelto más poderoso que nunca. El Made to Order se apodera al estudio, bienvenidos a Miniaturas Estadio Wargame y a esta nueva temporada 2024. Hoy estamos haciendo un unboxing rápido de una figura que han enviado con muchísimo amor, con muchísimo cariño al estudio. Esto es gracias a los chicos de TCG Play Store y al señor Henry Lamb, quien apoya constantemente a nuestros chicos en el estudio, así que gracias para ti campeón. Bien, ante nosotros está Guthrie Gurninson, un Made to Order espectacular que no podíamos dejar pasar para aquellos que son fanáticos a la facción de los Fire Slayer y por supuesto a la poderosa era de Sigmar. Juego que nosotros jugamos mucho pero que no mostramos puesto que, bueno, pues no sé, pues mostramos demasiadas cosas y a veces uno como que se le pasa. Una sola bandeja, pero antes de destacar que es una figura exclusiva, es una figura que en un tiempo fue, la figura tiene aproximadamente dos años, si mal no recuerdo, dos años, dos años y pico, que salió una figura edición especial. Pero es que no podíamos dejar de mostrarla porque es que la figura tiene unos componentes realmente espectaculares y la figura ya de por sí es hermosa, es hermosa. ¿Qué puedes decirme de ella puntualmente? Vale 480 puntos, con eso ya lo digo todo. Vale lo que sería precisamente un juego de 40 cada mil puntos, vale la mitad. La mitad. O sea, así de poderoso es. ¿En cuanto al estatus? Diría que mueve 4 pulgadas, tiene un safe de 4 más, tiene 10 de bravery y 8 de vida. Vamos a resumir un poquito de esto, tiene 4 habilidades. Una de esas habilidades baja todo el daño que le hagan a uno, otra de esas habilidades permite... Otro botán. Sí, otro botán. Permiten lanzar un dado cada vez que te hagan un daño, un mortal bond o un daño normal. Si sale 3 o más, lo ignoras. Wow. Tiene otra habilidad que creo que se llama furia berserker o algo así, que es tú atacas y luego al final de la fase de ataque, si terminaste a 3 pulgadas de esa misma unidad enemiga, otra unidad enemiga, puedes volver a atacar. Wow. Una miniatura por lo visto bastante poderosa. Fíjense que el empaque no es ni siquiera un empaque común, es un empaque bastante distinto, ¿ok? Como les decía, un made to order que de verdad que no lo podíamos dejar pasar porque es que es una figurita bien bonita, bien llamativa y que no podía faltar en las colecciones. Fájate todo para aquellos que tienen la facción de los Fire Legends o que juegan con enanos, en este caso Sean, ¿ok? Que Sean juega con enanos en cualquier juego que le coloque. Sean, la figura realmente recomendable, sí. Qué hermosa. Si usted la consigue, la compra. Listo, ya está. Cómprala. Ya tiene un ejército completo. Sí, cómprala. La figura recomendable para el army, sí, también. Para coleccionismo, también. O sea, para todos los niveles. Así que no podíamos dejar pasar la oportunidad. Esto es Goodreads Gurnings, el en el estudio y miniaturas de este de Wargame. Esperamos les haya gustado esta pequeña reseña flash, rápida y sencilla. Nos vemos en el próximo capítulo.